Accidentes de tránsito, la lucha contra el dengue y las enfermedades de transmisión sexual aparecen entre las situaciones más sobresalientes durante el año que termina en cuanto a temas de salud en el Cantón de Pérez Celedón. Para las personas que desconocen, básicamente aquí se nos reportan muchísimos accidentes, accidentes de tránsito. El Cantón de Pérez Celedón encabeza los primeros en lo que a accidentes de tránsito se refiere. También se han observado enfermedades de transmisión sexual en un porcentaje bastante alto, pero en general el comportamiento es similar en cuanto a las enfermedades que son del reporte obligatorio. No se puede hablar de que las enfermedades de transmisión sexual sean un problema extremo, pero sí se produjo un incremento de este tipo de situaciones en personas jóvenes, un aspecto que obviamente llama la atención de las autoridades correspondientes y en lo que se debe trabajar más fuerte. Pues no es un problema radical, pero sí en los últimos años de la información que tenemos se puede evidenciar que se ha dado un aumento, han reaparecido o se ha estado dando aumento en estos casos, sobre todo en poblaciones jóvenes. Por ahí se hicieron algunas actividades para llamar la atención, para comentarle un poquito a los actores sociales sobre este tema y bueno, incentivar el uso del condón y las prácticas sexuales seguras, pero sí está dentro de los que uno pudiera pensar que debería ser más bajo, más bien. El dengue y su incremento que llegó a colocar a Pérez Celedón entre los cantones con más casos reportados en el año es el punto que más destacó y que más ocupó las energías de las autoridades del cantón en los últimos meses. Bueno, en términos de salud, en general la vigilancia que nosotros mantenemos sobre las enfermedades de notificación obligatoria, el comportamiento ha sido prácticamente lo típico o lo esperado con la excepción, ¿verdad? Con la excepción de la enfermedad del dengue que se disparó y que generó muchísimos casos, pero en general se ha mantenido el comportamiento. Y aunque pasó de largo la influencia del huracán Oto, es otro punto que las autoridades de salud destacan cuando hacen cuentas de lo que pasó durante este año 2016. Con respecto a la atención de emergencias y desastres, bueno, recién pasado el huracán, gracias a Dios, en el cantón de Pérez Celedón no se dio mucha afectación en lo que se refiere propiamente a la emergencia, como si en los cantones del sur, aquí no tuvimos la necesidad de abrir alberques para dar cobijo a personas afectadas, como si lo hicieron en el sur, y podría decirte que es un año, con la excepción del dengue, bastante típico. Y para cerrar el año, y como ya lo informamos aquí en SN Sur Noticias, los problemas respiratorios acompañan este final de 2016 a los generaleños. Gracias.